Buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Aquí empezando la semana y trayendo los chismecitos. Hola, Pichito, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿qué tal tú? ¿Qué chismecito nos traes hoy? Pues ya no quisiéramos seguir metiendo porque hay un comentario de una persona que nos sigue, donde nos pone que ya pasemos y que hablemos de otra cosa, pero no dar siempre nos da de qué hablar. Entonces vamos a empezar la semana con su concierto que estuvo en Michoacán, Morelia. Morelia Michoacán, él estuvo y ahí lo lograron entrevistar. Él estuvo muy contento, muy alegre, al menos se le veía que quería estar con sus fans. Se tomaba fotografía, le decían, oye, es Cristian, me puedo tomar una foto contigo y él aceptaba. La única televisora que lo logró entrevistar fue Ventaneando. Y las preguntas que le hicieron, pues, fueron las siguientes. Te voy a leer, Pichito, lo que él contestó. ¿Qué te parece? Me parece bien, a ver, cuéntame qué dijo. Mira, pues la primera pregunta que le hizo el periodista de Ventaneando es que por qué había filtrado la conversación que tuvo con Belinda. Incluso le comentaba al periodista que muchas personas se sintieron heridas e incluso las mujeres. Él contesta lo siguiente. Lo que pasa es que yo soy una persona muy real, ¿sabes? El hecho de que un artista esté hablando aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de ser seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Y cuando digo tener 20 años de carrera, no son en vano. Es que, ¿saben? Cuando haces cosas malas y haces cosas buenas, yo puedo no salir a dar entrevistas o no decir nada. Esa persona haciendo campañas negras y yo he estado ahí, he visto esas cosas, por eso es mi coraje. Yo puedo no salir a dar entrevistas o no decir nada, pero sí hacer cosas para joder la carrera de esa persona. Haciendo campañas negras. La gente no entiende que yo expongo, soy real y voy directo. Que las otras personas se vayan entre las ramas. No quita que no estén haciendo daño. Especito fue su primera respuesta y pues realmente sí le manda el mensaje, ¿no? Cuando él toca que 20 años de carrera, recordemos que cuando él mandó un mensaje respondiendo a la mamá de Belinda, le dijo que tenía 20 años de carrera, que le estaba chupando su dinero a Belinda. O sea, sí sigue atacándolas a ellas, ¿no? Y las malas campañas, pues queda entender que aunque Belinda no salga a dar entrevistas, está haciendo una campaña en contra de él y de su carrera. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que él necesita que alguien lo asesore y ya ve su imagen. Ya lo comentamos en otro video. Y en este caso ya dejada en paz a Belinda. Ya tuvieron una relación, los dos terminaron ya, continúa, se acabó. Pero él lo que expone y dice es que Belinda le está haciendo una campaña, aunque ella no salga, le está haciendo una campaña para joderle su carrera, que son palabras de él. Nosotros no hemos visto a Belinda ni que hable ni que nada. Nada más lo único que hemos visto es cuando la mamá, una fan, demanda decir que es un naco nodal y la mamá pone un sticker de aplausitos. Pero es lo único que hemos visto por parte de ellos. Pero realmente no sabemos, ¿no? Le hacen otra pregunta. La otra pregunta es que le dicen va directa. Le pregunta el periodista de Ventaneando. Y para Belinda, ¿cuál sería el mensaje, Cristian? Y contesta Cristian, nada, que yo quisiera seguir los rumbos, ¿me entiendes? Y ya no se puede. Se cruzó una línea, una relación que como cualquiera ser humano te entregas y si las cosas no salen bien, ¿sabes? Hay que ser conscientes de caer en las redes. Porque yo cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar caro, ¿me entiendes? Soy un ser humano y el hecho de que no externe mis dolencias no significa que no esté en el piso, destruido varias veces. Realmente te muestra que Nodal sigue incisivo en Belinda, ¿no? Se muestra dolido. Y como yo digo, su carrera está en ascenso. Ya lo dije durante muchos videos que he platicado de lo mismo. Y su carrera está en ascenso. Es lo que necesita urgentemente es un asesor de imagen. Alguien que le diga, ¿sabes qué? No contestes de tal manera, ¿sabes qué? Se tiene que decir esto, ¿sabes qué? Quédate mejor callado. Porque él es terna y él solito está en las redes. Él es el que ha hecho la campaña. Yo no veo a Belinda haciéndole una campaña. Lo veo él haciéndose una campaña. Lo veo a él que agarra y publica una cosa. Que se pelea acá. Que se pelea allá. Que contesta acá. Pero es él. Porque yo no veo que nadie más lo ataque en redes, ¿no? Inclusive lo que puso Balvin. Pues no lo hizo de una manera tan ofensiva. Nada más que él tiene muy devaluada la imagen. Porque Balvin lo único que puso es las cinco diferencias entre tú y yo. Pero pues si él es consciente del valor que tiene. Pues cuáles son las diferencias, ¿no? Son diferentes géneros de música. Entonces yo lo que le digo. Que entienda como él dice. Que él entienda y que se consiga una persona que le asesore su imagen pública. Que sea parte de las redes. Porque las redes lo van a destrozar. Alguien que está compartiendo su vida en las redes es muy difícil. Tú sabes cómo es la gente de redes, ¿no? Te terminan o te aplauden en un momentito, ¿no? Él debería de alejarse en este momento de las redes sociales. Y dejar que transcurra y empezar nuevamente a dar felicidad a sus fans. Porque es lo que queremos verlo cantando, verlo feliz. Nos compartió también su cambio de look. Ahora ya trae el cabello morado. Me gusta más cómo se le ve morado. ¿Tú qué piensas? Se ve mejor que bueno, ¿no? Se ve mejor. Se ve más agradable. Bueno, también esto es todo lo que les traemos de Nodal. No se parece a Walvin, ¿no? No se parece a Walvin. Definitivamente no se parece. Son diferentes. Y pues aquí es todo lo que les traemos de Nodal el día de hoy. No sin antes pedirles que se suscriban. Si les gustó el video, suscríbanse. Píquenle a la campanita. Y nos estamos viendo con un próximo video. No olviden suscribirse, compartir, dar like. Y nos vemos.